¡Hey! ¿Qué dice la sabrosa muchachada de YouTube? O sea, me refiero a ti, pues no, sí creo que quedó claro. El día de hoy, como ya viste en la descripción del video, vamos a ver la última versión de WhatsApp Plus. Y si te gusta el video, pues comenzamos. Apasionados de la tecnología, bienvenidos al show de la informática. Soy tu amigo José Matsu. Y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Bueno, mi querido rufiancito, si vamos al enlace que te dejo en el primer comentario, vamos a bajar un poquito hasta encontrar este botón que dice descargar WhatsApp Plus aquí, donde vamos a ver las diferentes versiones que tiene WhatsApp Plus. Antes de entrar te recuerdo que más abajo están todos mis temas personalizados organizados por tipo, por categoría. Son más de 300 temas y dentro de dos días voy a estar subiendo 10 temas más según lo que tú me vas pidiendo en los comentarios. Así que no olvides qué tema quieres que te desarrolle. Y bueno, al entrar a este botón, vamos a ver las diferentes versiones que hay de WhatsApp Plus. Yo personalmente le he tomado en cuenta mucho lo que ustedes me comentan en los comentarios de los videos y me han reportado que los WhatsApp Plus están desinstalando. Les quiero aclarar algo importante. Hay dos versiones principales de WhatsApp Plus, la de AlexMods y también la de HeyMods. Ahora, el problema es con esta versión, con la de HeyMods. Sabemos que HeyMods tiene temas animados, pero también tiene publicidad. Y hace poco la página oficial de HeyMods ha caído y la aplicación se está desinstalando por el Play Protect. Ha dejado de existir. Adiós, paquero. Pero bueno, yo siempre les recomiendo y les hago temas personalizados para la versión de AlexMods. Pero últimamente, también, la última versión oficial de AlexMods, la que está en su página web, es la 16.20. Y esta versión 16.20, como ustedes sabrán, se lanzó hace tiempo, ya hace meses, el 25 de abril del 2022. Y es por esto que la última versión oficial tiene una base de datos desactualizada. Así que es probable que con el tiempo se tenga que actualizar sí o sí. Y es por eso que se lanzó hace poco la versión beta 16.70 de AlexMods. Esta versión no la vas a encontrar en la página oficial, porque no es oficial. Pero ¿qué ventajas y desventajas tiene la versión oficial y la versión beta? Esta versión beta tiene, a diferencia de la versión oficial, los emojis actualizados. Además, la versión beta tiene una base de datos más actualizada y personalmente ya la revisé y es compatible con todos los equipos. Ah, por ahí he visto algunos videos de YouTube que hablan de una nueva versión beta, 16.71. Pero no es más que la misma 16.70, solo que alguien le cambió el nombre al instalador. Así que la misma 16.70. De veras se pasan. Y una característica de esta versión beta, como ustedes mismos me han estado indicando en sus comentarios, es que en esta versión beta no se puede descargar estados de contactos, ya que sale un error. Pero este es un error temporal y pronto se va a actualizar. ¡Qué bien! En cuanto a la versión oficial, ya está presentando algunas desventajas, lamentablemente. ¡Uy, qué mal! Por ejemplo, si en la versión oficial quieres cambiar el nombre de tus contactos, no vas a poder hacerlo desde el mismo WhatsApp. Además, la versión oficial no tiene todavía los emojis actualizados. Yo personalmente estoy usando la versión beta, porque si bien es cierto no puedo descargar estados, lo que sí me permite la versión beta es tener los emojis actualizados. ¡Qué bien! Los estados, si bien es cierto, les puedo hacer captura de pantalla, pero a mí lo que personalmente me mortifica es que cuando un contacto me escribe un mensaje y me manda un emoji de los nuevos, yo no sé qué tipo de emoji es y con la versión beta sí lo puedo ver. Así que ya te lo dejo a tu criterio, ambas versiones son completamente funcionales, la versión actual oficial de abril o también la versión beta de julio. En este caso, tanto la versión oficial como la versión beta son completamente compatibles con mis temas personalizados. También tienen cifrado de extremo a extremo y todas las ventajas de WhatsApp Plus que ahorita te voy a explicar. Y si quieres descargar cualquiera de ellas solo hacemos clic y automáticamente te va a llevar al enlace de descarga de Mediafire. Y listo, así descargas tu última versión de WhatsApp Plus. Con este WhatsApp podrás ver mensajes eliminados, incluso podrás activar una notificación para que sepas cuándo te eliminaron ese mensaje. También podrás ver los estados eliminados, tienen los últimos emojis de Android y también si quieres los podrás cambiar a emojis estilo iPhone. Además, podrás programar mensajes para el día y la hora que quieras. Para eso, vamos primero a la parte de arriba, los tres puntitos y escogemos programador de mensajes. Aquí vamos al más y vamos a escoger en primer lugar a qué contacto queremos enviarle un mensaje programado. Voy a poner a mi otro número. Y ahora vamos a escoger a qué hora y también qué día. Por ejemplo, vamos a ponerlo para mañana, para el sábado 9 de julio. Entonces, una vez que ya escogiste la fecha, ahora vamos a escoger la hora. Vamos a poner que vamos a enviar un mensaje a las 5 de la mañana. A ver qué mala gente para malograrle el sueño a alguien. Bien, una vez que tú escoges la hora, le das a aceptar y cuando tienes la fecha y hora solamente falta escribir el mensaje programado. Vamos a poner, por ejemplo, ya despierta. Y listo. Quiere decir que has programado un mensaje que va a decir ya despierta a las 5 de la mañana para el día de mañana. Pero bueno, mejor lo borro más tarde para no malograrme la dormida. Espero que no uses esto para hacer el mal. Y siempre es bueno aclarar que estas versiones de WhatsApp Plus de AlexMods, si vamos a las opciones de cada uno de tus contactos y vamos a las opciones de ver tus contactos, podemos corroborar que estas versiones de WhatsApp Plus vienen con cifrado de extremo a extremo. De este modo, los mensajes y llamadas que tengas con tus respectivos contactos van a estar protegidos para más seguridad y para más placer. Y antes de comenzar con el proceso de instalación, no olvides pasarte por mis otras redes sociales como TikTok, Quai o Instagram donde siempre te voy a mandar muchos tips de redes sociales y sobre todo consejos muy buenos de seguridad informática. Te aclaro que si tú ya tenías la versión anterior o sea la 1620 solamente ejecuta la versión 1670 la instalas directamente no hay que desinstalar ninguna aplicación no hay que crear copia de seguridad absolutamente nada ya que estás actualizando tu versión solamente se ejecuta y listo vamos a ver cómo el Play Protect te va a analizar esta APK como siempre y te va a indicar que es una APK segura y luego lo abrimos esto es en caso tú ya hayas tenido una versión anterior del WhatsApp Plus así de simple se actualiza la versión de WhatsApp Plus pero si es tu primera vez primero entramos al WhatsApp normal y vamos a la parte superior a los tres puntitos aquí escogemos las opciones de ajustes y luego nos dirigimos a chats y dentro de chats vamos a bajar hasta la opción que dice copia de seguridad y una vez que entremos a copia de seguridad vamos a fijarnos principalmente que dentro de las opciones de configuración de Google hay que verificar que la opción guardar en Google Drive esté como nunca o en todo caso solamente cuando toco guardar ¿por qué? porque si no cuando hagas clic en guardar se va a crear una copia pero en el Drive no en la memoria interna que es la copia que tú quieres y mírala ahora tiene que ser la hora actual para que verifiques que se ha creado correctamente y ahora algo muy importante es que vayas a tu navegador a la carpeta Android luego a la carpeta media ¿qué estamos haciendo? estamos buscando tu copia de seguridad entonces en media vamos a encontrar la carpeta que se llama comWhatsApp dentro de comWhatsApp va a estar tu carpeta WhatsApp y dentro de esta carpeta vamos a encontrar una carpeta que se llama databases ahí están guardadas todas las copias de seguridad que has creado pero solamente vamos a copiar la última que es la que tiene la fecha más actual te recomiendo que copies esta copia de seguridad antes de desinstalar tu WhatsApp normal para que cuando instales el WhatsApp Plus o el WhatsApp Forward o MB o cualquier WhatsApp si en caso tienes la mala suerte y no reconoce tu copia igual podrás recuperar tus chats con un truco que te dejo en la descripción del video y ahora sí vamos a desinstalar nuestro WhatsApp normal para eso hacemos clic sostenido y le damos a la opción desinstalar aunque claro que tú también lo puedes hacer desde la Play Store yo lo voy a hacer acá porque últimamente no he notado diferencia desde aquí o desde la opción de desinstalar de la Play Store y luego lo instalas como te expliqué hace un momento pero ahora vamos a los tres puntitos luego a Plus Configuración y a Privacidad y Seguridad para ver algunas cositas interesantes por ejemplo la opción congelar la última vez te permite que cuando la activas el momento que marca la hora actual por ejemplo en este momento son la 1 y 29 pm cuando yo lo activo tus contactos verán que esa fue tu última hora de conexión así sigas en línea chateando otra opción de privacidad es que en contactos tú vas a poder ocultar los sticks azul el segundo stick podrás ocultar que ya reproduciste un audio también podrás ocultar que estás escribiendo o que estás grabando un audio esto mismo también lo puedes aplicar no solamente para tu contacto sino también para los grupos donde estés inclusive cuando hagas alguna transmisión también podrás tener algunas opciones de privacidad otra característica importante es que puedes indicar quién te va a llamar por defecto es todos pero solamente puede ser tus contactos exceptuar algunos contactos nadie igual también puedes indicar que no estás conectado o puedes rechazar automáticamente las llamadas etcétera otra característica más es deshabilitar etiquetas de reenviado para que reenvies más o sin que nadie se dé cuenta que los estás copiando de otro grupo o de otro chat anti eliminar mensajes es lo que te permite ver aquellos mensajes que ya fueron eliminados también está la opción de mostrar los tics azules después de que has respondido quiere decir que puedes ver un mensaje pero mientras no respondas no se va a marcar el doble tic azul otras opciones que también vamos a ver son por ejemplo las de ocultar ver estados para que expies a tu crush sin que se dé cuenta y también anti eliminar estados que por defecto como vimos ya está activado y bueno no olvides que si quieres la última versión de whatsapp plus puedes suscribirte a mi canal y estar al tanto de las últimas novedades no olvides dejarme un like así de grande y tócame la campanita para estar al tanto de mis próximos videos suscríbanse al canal de josé matzul y tu crush te llamará para decirte que te ama que te ama ¡Gracias!